Muy bien, gracias Marcelo Martorelli por esta participación en este evento con este tema Las Puertas de Erx. Quería preguntarte desde el punto de vista filosófico, metafísico, entrar bien en lo profundo de este tema, no en la cuestión histórica o biográfica, si te parece que estas décadas de experiencias que han tenido con el tema Erx han sido bien entendidas, si se quiere, si hay parte de la enseñanza que está todavía sin, de alguna manera, practicarse o ejecutarse, que me parece que es algo que siempre nos quedó incógnita por esa partida, podríamos decir así, abrupta que tuvo Ángela Colán. Ok, perfecto. Bueno, primero, ante todo, gracias por la invitación y una alegría poder compartir con vos, querido Fernando. Y bueno, para responderte esto en relación a Las Puertas de Erx, lo más importante para mí en lo personal, y de acuerdo a mi proceso personal en relación a lo que me preguntás, yo creo que ha costado muchísimo llevar todo esto a la práctica. O sea, la dificultad para mí que está en relación a todo el tema Erx es el aspecto feroménico, o sea, quedamos presos del aspecto feroménico, o sea, de ver las luces y todo eso, que me parece muy bien en una primera instancia, pero como siempre decíamos, es el jardín de infantes de lo que esto significa. En una primera instancia está muy bien ir, ver, entender, comprender que hay algo más de lo humano que está presente, y que, bueno, puede empezar a producir una transformación X adentro de la persona. El propósito de esto, indudablemente, comenzaría con la primer puerta de Erx, en mi caso personal, vamos a nombrarlo así, que sería la autoobservación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se aplica la enseñanza? Porque simplemente quedamos en lo fenoménico, o sea, quedamos en la visualización de las luces, y no entendemos lo que representa en profundidad ese trabajo interno. Entonces, por eso, para mí, la primer puerta, en realidad, para poder acceder a ese mundo interno, que en el primer libro que escribió Triguerinho decía Erx, y en su título chiquitito, Mundo Interno, muy pocos lo entendimos, ¿eh? ¿Ok? ¿Ok? Y es el, recordemos, que de primera mano te lo digo, o sea, ese libro, todo lo, es todo el trabajo que le entregó Ángela Coglanis a Triguerinho. Ese libro no está escrito por Triguerinho en su totalidad, vamos a decir que él lo rediseñó para adaptarlo y sacarlo como libro. Pero todo lo que es ese libro, Erx, Mundo Interno, es toda la información que le dio Ángela Coglanis a Triguerinho. Otra cosa que quiero aclarar que es importante. ¿Por qué Mundo Interno? Porque te remite obligatoriamente a tu pueblo interior. O sea, ¿el mundo interno qué es? Un equivalente interior de que si vos hablas de ir al interior de la Tierra, una ciudad intraterrena, y vamos a hacerlo físico, porque hay ciudades intraterrenas dimensionales, como para mí, en los personales Erx, no física, sino dimensional. ¿Ok? Pero no te puedo decir que eso no existe físicamente. ¿Ok? O sea, hay ciudades intraterrenas que sí son físicas. Entonces, bueno, tenemos que tomar conciencia de eso también, de esa diferenciación entre algo dimensional y algo físico. Pero volviendo a lo interno y a estas puertas de Erx, para no irme y esplayarme demasiado por el tiempo que tenemos escaso, vamos a denunciar globalmente la importancia que tiene la autoobservación. O sea, si vos no te autoobservás, no hay manera de transformarte. La transformación no es real. Por lo tanto, la clave parte en observar lo que pensamos en primera instancia. La autoobservación volcada hacia lo que pensamos. ¿Qué significa? Como siempre hablo con mis alumnos, la atenta observación volcada hacia lo que pienso. Siento, digo y hago. ¿Por qué, mi querido? Porque pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra. Es así, Fernando. Entonces, esa es la dificultad. Somos incongruentes en lo que hacemos. ¿Queremos ofrecer una buena plataforma para poder entrar en contacto? Bueno, todo eso que es el diario, en lo cotidiano de nuestras vidas, aplicarlo en realidad y transformarte de verdad en un verdadero discípulo de la vida. En un discípulo, si querés, del contacto. Mirá, te lo expando para que se entienda públicamente. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué significa ser un discípulo? Perdón, decime, Fernando, ¿me ibas a decir algo? No, no, perfecto, dale, dale, sí, sí, está muy bien. No, no, por eso. Entonces, es entender que eso significa que te comprometés con vos a auto-observarte y a transformarte en una mejor persona. Porque ¿para qué sirve la auto-observación? Vos descubrís tus miserias, ¿no? Y te descubrís cuáles son las cosas que estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque te empezás a auto-observar. Si vos no observás lo que pensás, vos decís, no, hay que sentir, hay que sentir, hay que sentir. Te dicen a la gente, ¿no? A mí mucha gente me dice, hay que sentir. ¿Qué vas a descubrir con sentir si no tenés equivalentes en tu mente para comprender lo que sentís? Entonces, la mayoría de la gente dice, no sé lo que siento, no sé lo que me pasa. Clásico. Te está pasando algo, te sentís mal y no sé lo que siento, no sé lo que me pasa, estoy triste, pero no me doy cuenta por qué. No conozco la causa. ¿Por qué? Porque no te observaste en tu mente. Y emocionalmente no lo podés decodificar, porque lo que sentís está en relación a la emoción y al plexo. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender que primero tenés que aprender a observar tu mente para observar cómo funciona el mecanismo pensante. Y a través de la observación de cómo pensás, y después si profundizás en eso, vas a poder descubrir la primera instancia que supera tu diálogo interno, que es el espacio entre un pensamiento y otro, como lo decía Trina Murthy. El hecho de poder descubrir a través de la autoobservación, cuál es el espacio que existe entre un pensamiento y otro. Y a eso ponerle la lupa, abrirlo, agrandarte, y ahí vas a empezar a entender una realidad que está más allá del pensamiento. Porque en el pensamiento quedamos presos del sufrimiento, del conflicto, de la tristeza, del dolor, de todas las miserias humanas que no nos damos cuenta, porque estamos sumergidos dentro de la sustancia mental que compone el mundo del pensamiento. La primera puerta para poder cerrar un poco es esa, aprender a autoobservarse a sí mismo. Podríamos decir que lo voy a enumerar en general para después poder avanzar en el tema hasta donde podamos, hasta que sea el momento, porque bueno, nos avisarán cuando sea el momento. Pero lo más importante es esto, es como una mesa, imagínate una mesa, Fernando. O sea, una pata que sería la primer puerta de Erx, la primer puerta de Erx sería una pata, si querés, viéndolo como una puerta, pero entendiéndola, el concepto de la mesa también. Como si fuera una pata, sería la autoobservación. La segunda pata, ahora vamos a hablar, conciencia de propósito, ¿qué sería? Tener un sueño claro y definido y trabajar hasta alcanzarlo. Es lo que siempre decimos. Es ir a un aeropuerto y decir, señorita, ve un pasaje, ¿a dónde querés ir, señor? No sé. No sabemos a dónde vamos. Por lo tanto, tenés que tener un sueño claro y definido. A la mente hay que encargarle la tarea que defina. Esa es la segunda pata. Sigo avanzando. Tercera pata, la conciencia del amor. O si querés, tercera puerta de Erx. La conciencia del amor. O sea, si no le pones amor a lo que haces, no tenemos conciencia del amor, porque creemos que el amor es querer. Y hay una gran diferencia entre querer y amar. Enorme. El plexo quiere, que es lo que todo el mundo confunde con amor. El corazón es el que ama. Porque utiliza el lenguaje intuitivo. Que es el lenguaje intuitivo del corazón. Es otra lógica. Por eso conciencia del amor. Si muerte significa, de una cualidad y de una actitud, prácticamente inmortal, que se diferencia del sentir de una manera totalmente distinta. Porque fíjate, si en el sentir, ¿qué hay? Hay un proceso clarísimo. ¿Cuál es ese sentir? Y siento amor. Pero es amor verdaderamente. No, porque si hay celos, si hay posesión, no hay amor. De ninguna manera. El amor está por encima de eso. El amor incondicional. El amor crístico. Incondicional. Sin condiciones. No hay condiciones. Por eso, tenemos que entender eso. Ahora, si lo condicionamos por posesión o por celos, listo, ya está. Entonces, ¿ahí hay amor? Sí hay. Pero no es el amor incondicional que hablamos. No es el amor del corazón real. Es un amor que está totalmente opacado. ¿Por qué? Por los celos y la posesión, por ejemplo, que es la raíz de todos los malos. La posesión. Hay guerras por posesión. Hay gobiernos corruptos por posesión. No quiero entrar en ese tema. O sea, pero entendamos qué pasa. ¿Y por qué? Porque no hay amor. ¿Por qué? Porque no hay conciencia del amor, que es lo que te estoy explicando. No aprendimos a diferenciar. Querer, que cuando querés posees, no digo que esté mal, cada uno es su paradigma y es su sistema de creencias que le está diciendo, bueno, tenés que querer, y en mí querer, y en la lógica de querer, o lo que presenta la sociedad de esa manera. Pero ¿puede haber otra realidad en términos de amor? Sí. ¿Puede el corazón, a través de su lenguaje intuitivo, percibir una realidad totalmente distinguida, diferente, diferenciada, de lo que conocemos como amor? Sí. Se llama como amor dimensional, amor crístico, ¿cómo lo quieras llamar? A eso me refiero. A esa realidad. Conciencia del amor, tercer pata. Cuarta pata, conciencia del servicio. ¿Qué significa? De que hay que servir a la humanidad. Es aprender a dar. Servir es dar. Pero dar sin esperar recibir, porque siempre está el dar y el recibir. Bueno, me voy otra vez a conciencia del amor para aclarar algo que está buenísimo, Fernando. ¿Qué es esto? Mirá. Lo decía Platón en su libro, el gran banquete 500 años antes de Cristo. Vamos a hablar de ese concepto. El ser amante o el ser amado. Ah, no, pero yo quiero ser amado también. Listo. Ego. Al toque. ¿Por qué? Porque no los auto observamos y no entendemos. Ay, pero ¿qué es ser amante? Dar. Amar a vos. Si vos amas y el otro ama, se encuentran en esas dos olas que chocan y que producen de verdad la profundidad y la conciencia del amor. Pero, ¿qué era lo que decía Platón que en lo que se llama Ciudad de los Simples o Ciudad de los Favores? En Ciudad de los Simples, porque era Ciudad de los Tiranos, Ciudad de los Simples o Ciudad de los Favores y Ciudad de los Complejos, donde vivían Sócrates y Platón y todos los iniciados. Era la Ciudad de los Iniciados. ¿Ok? Ciudad de los Complejos, como la llamaba Platón. ¿Qué pasaba en Ciudad de los Simples? Que era donde iban a buscar futuros iniciados, futuros discípulos, para llevárselos finalmente Platón y Sócrates a Ciudad de los Complejos, a la Ciudad de la Evolución, vamos a decir. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué buscaba Platón? Por supuesto, de acuerdo a la enseñanza de Sócrates. ¿Qué buscaba? Buscaba personas lo suficientemente aptas internamente y que no tuvieran el condicionamiento del querer y que no vivieran por celos y posesión. Era Ciudad de los Simples o Ciudad de los Favores. Miralo como quieras, en el concepto que quieras. Prestá atención a lo que te estoy diciendo y vas a entender por qué te estoy hablando de esto. Es conciencia del amor. ¿Qué es qué? Aprender a ser amante. Ser amante es vos amás. Ah, y si no me amas y se fue con otro tipo, entonces no la amo más. Listo, ya está. Eso no es amor. Ahí empieza la historia. O sea, pero tomemos conciencia de eso. Si lo aceptamos o no lo aceptamos, eso es otra cosa. Proceso tuyo, tu dificultad personal, enfocá, trabajá, atenderte con un psicólogo, hacé lo que quieras, pero si te observás, te auto-observás no vas a necesitar nada de eso y vas a empezar a conocer esto que te estoy diciendo. Porque todo eso sucede en tu interior. A través de lo que pensás, sentís, decis y haces. Te estuamos incongruentes. Bueno, entonces ahí están las cuatro patas. Servicio, ¿qué es? Dar. ¿Qué es qué? Ser amante. Que lo aprendés en conciencia del amor. Entonces lo importante es dar. No importa, sin esperar recibir nada. Yo te doy y punto. Yo te amo y punto. Y si el otro hace lo mismo, te ama y punto, se acabó, no hay problema. Ahora, si yo estoy esperando recibir amor, ¿hay amor en eso? No, porque estoy en el amado. Eso es lo que decía Platón. Por lo cual no elegía a las personas, porque estaban queriendo que lo amen a ellos. Significa ego. Igual ego. El ego es lo que destroza la posibilidad evolutiva. La conexión con nuestra propia alma. ¿Ok? Que es la que termina al final generando esa conciencia del alma, formada por esa memoria del alma, que está formada por síntesis, por extractos, por ideas. Acuérdate que el alma pesa 21 gramos, como se ha comprobado. ¿Entendés? Y que esa síntesis, esos extractos, esas ideas, después se unen y se transforman en una conciencia totalmente despierta, que genera, ¿qué? Recuerdos milenarios. El maestro lo llamaba recapitulación. Es la antesala del proceso iniciático, que no es títulos jerárquicos, la iniciación. Es algo de millones de vidas. Entonces, bueno, cuatro. Y la quinta tabla, que es lo más importante, que es la que sostiene, todas estas cuatro patas sostienen la tabla de la mesa. ¿Cuál sería la tabla de la mesa? La quinta puerta de Ertz, conocimiento de sí mismo. Estas cuatro son las que dan lugar al conocimiento de uno mismo. Bien. Esto que nos comentaste vos, sería una síntesis de lo que ustedes aprendieron a lo largo del tiempo con Acoglanis, y en el desarrollo que ustedes vieron de Maestro. Y el Maestro de Chávez, por supuesto. Vos sabés que en estos últimos años aparecieron algunas aseveraciones respecto de que había nuevas enseñanzas de Ertz. Sin entrar en juzgamientos o en calificaciones, yo te pregunto si hay alguna posibilidad, no sé, en la experiencia que yo he tenido en contacto con ustedes, que han formado parte de todo este desarrollo, de Ertz. Ustedes mismos han mostrado muchas veces la dificultad para tratar de, por ahí, de llevar a cabo todo este trabajo y la concreción de la enseñanza. ¿Vos creés que puede haber nuevas enseñanzas de Ertz en estos tiempos? Sí, absolutamente puede haberlas. Para mí sí. O sea, es como un software. Todo se actualiza. Tenés que hacer el update de lo que viene para actualizarse a los tiempos. Porque hay cosas que quedaron obsoletas de acuerdo a lo que estamos pasando hoy. Mirá, te digo una, pero ya, y esto ya lo comparto públicamente, que sé que va a generar controversia, pero bueno, me van a entender a qué me refiero. Lo que está pasando con inteligencia artificial. Así es, corto. Mirá qué tema, mirá qué tema, querido Fernando. Lo que está pasando en el planeta. O sea, esto en menos de tres a seis meses, o sea, esto ya está pasando. Ya abrió a través de una empresa, esto fue más o menos en noviembre del 2021, donde abrió esta empresa, del 2022, perdón, donde abrió esta empresa, ¿ok? Que largó la inteligencia artificial en el mundo. Es impresionante lo que produce. Pero bueno, inteligencia artificial, todo el mundo va a decir, no, y en Erx, imaginante, no se puede ni hablar de inteligencia artificial. Pero es como internet. No puedes utilizar para el favor de la evolución humana, o podés hacer exactamente lo contrario. Es súper peligroso. Estamos totalmente de acuerdo. Pero cuidado, que también se puede utilizar para la luz. Es como lo del gobierno mundial, ¿no? Como el New Order. Todo el mundo habla de New Order, New Order, New Order, New Order. Esto sí quiero decirlo, porque es súper importante. Y que dicen, no, 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 gobierno mundial, no, gobierno mundial, que nos van a tomar control y vamos a formar un gobierno hueliano. ¿Entendés? Seguro que puede pasar. Porque la elite va a hacer eso. ¿Entendés? Sí pasa. Pero, ¿saben por qué llegó a nosotros, y esto se lo digo a todos los copilanoicos, ¿saben por qué esto llegó a nosotros, esta información? Porque ellos la permitieron. Si no, no te hubieras enterado nunca que quiera formar un gobierno mundial. Ellos. Desde el ONU, comandar y mantenernos a todos como ovejas. Pero cuidado con esto. ¿Por qué? Porque eso oculta, ¿qué? El gobierno mundial de la luz. Es la manera de taparlo. ¿Entendés, Fernando? Es muy inteligente, y son muy inteligentes, es el otro lado. Porque ahí estamos hablando de que existe la luz y la oscuridad. Y ellos están gobernando el mundo. Miren, observen el mundo y miren lo que está pasando. Pero, ¿saben qué? ¿Sabés qué? Y mirá lo que voy a tirar, ¿eh? Y esto es impresionante, porque pasó algo muy importante que a mí me hace que yo pueda decir esto. Porque sin esto que te voy a contar, yo no hablaría de esto, pero ni aplacé, ¿ok? Ni loco lo diría. Pero ahora lo voy a decir por primera vez, públicamente. Es un libro que estoy escribiendo. Yo estoy escribiendo mi tercer libro ahora, ¿ok? Saqué dos libros, el llamado Planetario 1 y 2, y ahora voy a sacar el llamado Planetario 3, que se llama Subtítulo La independencia planetaria de la Tierra. ¿Por qué? Por algo que me pasó. ¿Qué pasó? El mundial. Cinco millones de personas reunidas en Argentina. ¿Parravicini, te suena? ¿Ok? Sí, la Argentina vivirá en pequeño, en lo que el mundo vivirá en grande. ¿Ok? Entonces, cinco millones de personas, cinco millones de personas reunidas, masa crítica, primer punto de luz profundo y planetario en la humanidad, y partió de la Argentina. No pasó ninguna historia, en la historia del mundo no hay referencia de tanta cantidad de gente unidas en un mismo día. ¿Qué significó eso? ¿Qué había detrás de esa revelación para la humanidad? Era una revelación profunda, estoy escribiendo de esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Dónde está? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó que se reunieron cinco millones de personas? ¿Cuál fue la lección para el mundo, incluso? Más allá de, vamos a decir, la actitud nacionalista de la argentinidad. Claro, sí, sí, sí. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? A nivel planetario estoy hablando. Estoy muy interesado. Sí, 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 sí. Sé que te va a gustar, a todos les va a gustar. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en el mundial? ¿En los cielos? ¿Qué pasó en los cielos? ¿Qué pasó en la tierra interna? ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se produjo esto en Argentina, que no se produjo nunca en ningún país del mundo en la historia de la humanidad? Que se conozca. Que se han reunido cinco millones de personas por algún motivo. ¿Ok? Tenemos que ponernos a reflexionar. ¿Y qué es lo que en mi caso, y ahora hablo de mí, en lo personal? ¿Qué es lo que yo vi? Nada más levantar una copa y gritar a Argentina, Argentina, gracias porque ganó un campeonato mundial impresionante, me encanta el fútbol, lo vi toda la vida, ok, jugué incluso. Perfecto, bárbaro, pero ¿qué hay atrás de todo eso? Era lo que estaba siendo inspirado. Era lo que se podía ver detrás de esa iluminación profunda que se produjo en la Argentina, donde la gente rompió prácticamente la grieta en ese día. Porque se unieron todos, nos unimos todos, porque en honor de nuestros héroes que trajeron la Copa del Mundo, ¿qué era la Copa del Mundo? El santo brial, equivalente energético, que poseía un sueño, un sueño profundo, que está en la Argentina durante cuatro años, mi querido Fernando. Por eso te digo, estoy escribiendo de esto, te estoy tirando las ideas de lo que estoy escribiendo, ¿ok? Que mi próximo libro va a estar enfocado en la independencia planetaria de la Tierra. Y Marse puede haber sido una antesala de ese momento de unidad, pero planetaria. Y ahí fue donde imaginé. Imaginate, en el futuro de la humanidad, la existencia de la posibilidad de declarar una independencia planetaria del planeta. revelación que dio el maestro Yaco Albana al mundo, la cual yo tomé la bandera y sigo con eso. Entrás a mi Facebook y vas a ver qué encontrás, qué dice, por la declaración de la independencia planetaria. ¿Qué significa eso? Fue lo que vi. Por eso estoy hablando de esto ahora. ¿Por qué estoy hablando de esto ahora? Porque ahora hay un punto de luz que se generó real, contundente y que lo viví, que lo vivimos. Todos los argentinos y todo el mundo. Porque también se hicieron eco en muchos países de todo lo que pasó. Lo armando un video también. Bueno, o sea, ¿qué está pasando? En síntesis, para hacer una síntesis, ¿qué tiene que ver la independencia planetaria de la Tierra con lo que pasó en la Argentina con el mundial? Con la antesala. Fue un primer vislumbre. Imaginate que pase eso en todos los países del mundo. Que en todas las plazas del mundo, que en todos los pabellones de gobierno del mundo, que en todos lados, todo el mundo salga a las calles a pedir a los presidentes que se reúnen para podernos liberar de este sistema imperante. Porque se acabó la joda. ¿Tiene propósito trabajar internamente? ¿Podemos luchar por la libertad planetaria? Estoy hablando de la independencia planetaria de la Tierra. Se acabaron las naciones. ¡Lenon! Bueno, el flaco espineta, nuestra música, nuestro rock nacional sagrado, ¿qué era lo que revelaba también este trabajo interno? Tengo millones de temas para mostrarte. ¿Del flaco? 300.000. Que sé que te gusta como a mí. ¿Ok? Y entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué significa? ¿Por qué estoy uniendo todo esto? Porque fue la antesala por primera vez para mi visión. Tengo 60 años, los acabo de cumplir hace un rato. Entonces, desde que cumplí mis 60 años, en 60 años yo viví las tres estrellas como vos. ¿Ok? Nosotros vivimos las tres estrellas, ¿correcto? Que así empieza mi libro. Entonces, bueno, perfecto. Viví las tres estrellas, pero en la tercera pasó algo espectacular, algo extraordinario. gracias al rey Arturo de nuestro país, Lionel Messi, junto con Scaloni y todo ese equipo de caballeros, generando un arquetipo por encima de lo humano. Interesante, podemos quedarnos hablando todo el día. Me dejaste sorprendido. Trayendo el Santo Grial, trayendo el Santo Grial a la Argentina. Acordate, todo lo que hay, no quiero hablar de ese tema. Erx y el Santo Grial, casualidad también. Bueno, casualidad o causalidad o sincronicidad. Bien. El capítulo de mi libro habla de eso. Vale, seguimos. Bien, la última y cerramos. Esto va a tener una continuidad además de este evento en otro evento que estamos preparando aquí en Capilla del Monte donde vamos a ahondar mucho más en la cuestión esta de Erx, su filosofía, su metafísica. Y en este momento tan particular donde parece que incluso hay como señales de contacto, ¿no? Como es el libro también que ligaba al tema nuestro de Capilla del Monte a través de Tugirín y todo eso, ¿no? ¿Eso es una señal de que Erx está con una activación particular en estos momentos por ahí como si hubiera una nueva etapa? Es posible lo que decís, es posible pero yo te diría esto, con todo lo que está pasando en este momento ahora, ahora hace un mes más o menos, que está pasando a nivel, en relación al tema OVNI planetariamente más allá de todo lo que se está divulgando y todo lo que está pasando con este proceso que se está dando. Es muy interesante ver esto y hay que tener mucho cuidado también. A ver. Porque pasó lo que pasó con la pandemia, primera impronta, funcionó pero fracasó. Segunda impronta de ellos, y ya se me entienden a la que me refiero, la guerra de Ucrania y Rusia. Funcionó pero fracasó. Y la tercera que es la última, la más peligrosa de todas, Proyecto Bluebeam, conocido como Proyecto Bluebeam, que son hologramas creados por satélites, atención con esto, que sé de buena fuente que esto existe, hologramas creados por satélites, en el cielo, por ejemplo, de naves espaciales, generando una invasión extraterrestre para declarar un gobierno mundial de la oscuridad. Donde se produce la unidad del planeta, pero que en realidad este proyecto es un proyecto secreto, pero a voces, cantado a voces también, porque fue descubierto ya hace unos cuantos años, lleva a la luz esa posibilidad. Entonces, tres niveles que son como los tres ataques del otro lado. Primero, la pandemia, segundo, todo lo que esto significa en relación a la guerra, Ucrania-Rusia, que produjo todo este adebacle económico planetario, seguimos, y tercero, el más importante, el que ahora puede estar sucediendo, por eso digo que puede ser algo, porque lo extraño es ver cómo esos aviones voltean. Parece raro. No digo más nada. No digo más nada, con eso te digo todo, ¿entendés? Entonces, atención con eso, que puede ser también una introducción a esa cultura, a ese proyecto Bluebeam, que es una invasión extraterrestre, pero no real. Le hace creer al mundo eso y después toman el control y generan un gobierno mundial de la oscuridad. Y ahí está el nuevo orden. Marcelo, gracias por tu participación y por supuesto, como ya te dije, vamos a tener ya un evento en particular donde vamos a poder esplayarnos con mucho más tiempo sobre el tema de las puertas de ERS. Te agradezco mucho la participación entonces. Y bueno, y continuamos con Marcelo Albala entonces, ahora sí, en este evento en el Cine Teatro Enrique Mundo. Gracias Marcelo Martorello. Gracias a vos, querido Fernando y un abrazo grande y adelante, Marce, con todo el corazón, para adelante. Un abrazo grande para los dos. Muchas gracias. 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 Gracias.